al Estado mexicano por las graves violaciones en la investigación de la muerte de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001. Hay que recordar que el asesinato de Digna Ochoa se dio durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Conforme a la sentencia, se violaron las garantías judiciales, el derecho a la integridad personal y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad. Hubo negligencia en el manejo de la escena del crimen. Bienvenidos amigos, una nueva información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, la senadora Kenia López Rabadán, esta senadora panista, ahora pide cárcel para el presidente, ha perdido la cabeza, está desesperada. Y es que Kenia López Rabadán a través de sus redes sociales y también en un comunicado en una reunión que tuvieron los senadores del PAN, ahora asegura la senadora que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha determinado graves violaciones y pide reabrir el caso de Digna Ochoa, cuyo asesinato ocurrió en 2001 durante la jefatura de gobierno del presidente Andrés Manuel en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Bien, escuchen tal aberración la cual la senadora Kenia López Rabadán ahora está pidiendo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta señora, la verdad, ya no tiene límites, ha sobrepasado a ella misma. Vamos a escuchar. El día de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la sentencia por la cual encontró responsable internacionalmente al Estado mexicano por las graves violaciones en la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, ocurrida el 19 de octubre de 2001. Hay que recordar que el asesinato de Digna Ochoa se dio durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Conforme a la sentencia, se violaron las garantías judiciales, el derecho a la integridad personal y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad. Hubo negligencia en el manejo de la escena del crimen, en la integración del expediente y en la necropsia. Además, la investigación estuvo sesgada y se utilizaron a estereotipos de género con el objetivo de cuestionar su credibilidad, entre otras irregularidades. Digna Ochoa fue una mujer comprometida con la defensa de los derechos humanos. En cada uno de sus asuntos se entregó compasión y desempeño. Su labor puso en peligro su vida y su integridad. Recibió múltiples amenazas. Fue secuestrada, violada y lamentablemente asesinada. Veinte años después, la corte mandata que se esclarezcan los hechos. El presidente López Obrador debe reconocer la deficiente investigación que realizó su administración. Urge que se cumpla a la brevedad con esta sentencia. El día de ayer, la corte. Bueno, ahí se repite el video. Saludos aquí a nuestro amigo Miguel Asensio. Dice, esa mujer está amargada, que le digan que en 2001 era Vicente Fox. Claro que sí, y a eso es a lo que vamos. Muchas gracias por el apoyo, nuestro amigo Miguel Asensio, y a las personas que nos están dejando sus comentarios en esta transmisión. A Luis Burgar, a Rulo, a Connie Muñoz, Can Omar, a DJ Catas, María González, a César, a Juan, a Axion. Saludos a todos nuestros amigos que nos van a acompañando en esta videoinformación. Pues ahora, Kenia López Rabadán sale a acusar así al presidente Andrés Manuel de un suceso ocurrido, sí, en el 2001. Pero si bien es cierto, Kenia López Rabadán quiere señalar al presidente López Obrador qué hay de Vicente Fox, sobre todo también cuando la prensa antes era amedrentada y era perseguida desde el gobierno. Tan solo cabe recordar, imagínense, en los sexenios anteriores como Peña, Calderón y Fox, pues cómo eran perseguidos no solo periodistas que tuvieron que huir del país. Ahí está Olga Warnat, que escribió un libro de Felipe Calderón y diversas personas que han tenido que callar ante la persecución desde el mero poder. Ah, pero ahí sí no dicen nada. Y Kenia López Rabadán, ahí está Frigge Kedale y sigue así. Yo creo que está tan desesperada buscando la manera, pues, de cómo llamar la atención que, pues, ahora sale con este tipo de cosas. Hay jerarquías. Y sí, es cierto, está como jefe de gobierno López Obrador, pero qué hay de, en su momento, el presidente Vicente Fox. Por otro lado, vamos a hablar de otro tema. Olga Sánchez Cordero dice estas palabras acerca de Lorenzo Córdoba, que, por cierto, el día de hoy, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, presentó una reforma para que funcionarios no puedan ampararse para proteger sus privilegios. ¿Sí? Recordemos que 115 funcionarios del INE ganan más que el presidente Andrés Manuel y ya se presentó esta iniciativa para frenar el abuso. Pero antes de pasar a ello, escuchemos lo que dijo Olga Sánchez Cordero acerca de la revocación de mandato. Esto fue lo que comentó. Este, pues, en sus redes sociales, una fotografía de la reunión que se tuvo. También hubo otra reunión el día de ayer con la secretaria de Seguridad Pública y se modificaba el tema de seguridad. Pero más allá de seguridad, usted la posición como legisladora. ¿Qué nos podría decir en el tema del INE? Hay un conflicto por la cuestión de los dineros. El INE quiere hacer la consulta de la Revolución de mandato, pero pide dinero para efectuar la correcta reunión. Yo creo que el INE tiene suficientes recursos. Tiene un presupuesto enorme. Yo te puedo decir con todo el conocimiento de causa que es uno de los institutos electorales que más cuesta a un país. Que más cuesta. Yo no sé si haya otro instituto electoral que tenga el presupuesto que tiene nuestro Instituto Nacional Electoral. Lo desconozco, pero tiene un presupuesto enorme. ¿Ustedes toma la idea del presidente López Obrador? Entonces, no darles ni un peso más. A ver, bueno, el presupuesto que tiene el INE es suficiente y más que suficiente. Senadora, un proceso de revocación. Bueno, pues esto es lo que dice Olga Sánchez Cordero acerca del Instituto Nacional Electoral, que el dinero que tiene, el presupuesto que tiene para la revocación de mandato es más que suficiente. Y pues recientemente hasta el secretario de gobierno, Dan Augusto, habría propuesto una manera o una forma de que pueda llegar esa austeridad a este instituto, a este órgano electoral, el cual Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama vieron con malos ojos. Pero mientras tanto, no dicen nada acerca de sus sueldos, no quieren bajarse sus sueldos, incluso hasta se amparan para que nadie se meta con sus sueldos. Por eso Sergio Gutiérrez Luna menciona que presentó una iniciativa para terminar con esta práctica injusta y excesiva para el dinero de los mexicanos. Les compartiré toda la información a través de mis redes sociales, pone Sergio Gutiérrez Luna, y escribe lo siguiente. Es lamentable que servidores públicos aún hayan, perdón, es lamentable que aún haya servidores públicos amparándose y presentando controversias constitucionales para ganar más que el presidente de la República. Por eso esto fue lo que mencionó Sergio Gutiérrez Luna, con el objetivo de impedir que se sigan otorgando amparo a funcionarios para que ganen más que el presidente de la República y que estén protegiendo sus indebidos privilegios. El diputado y presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, presenta una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo y a la Constitución. Esto debido a que los consejeros Ciro y Lorenzo han abusado del amparo mediante sus pensiones para ganar más que el presidente, aun cuando se han hecho ajustes al presupuesto desde el 2019, para que ningún funcionario deba ganar más que el presidente de la República, por lo que también exigió la renuncia de estos árbitros electorales. Algo de lo que ha dicho Sergio Gutiérrez Luna es lo siguiente. Hay un perjuicio si se permite que cualquier servidor público obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reciban una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga el presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias. Entonces, esto lleva a que sí hay un perjuicio de cualquier servidor público porque reciben una remuneración mayor a la del presidente de la República. Con ello plantea adicionar a la fracción novena, el artículo 129 de la Ley de Amparo, que establece los supuestos de suspensiones en los que se siguen perjuicios al interés social o contravenen disposiciones del orden público, además de que se adicione un párrafo al artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 para la suspensión de controversias. Con esto busca de que se establezca una suspensión. Tampoco podrá concederse cuando tenga por efecto que cualquier servidor público obligado por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reciba una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual o mayor a la remuneración anual máxima que tenga derecho a recibir el presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias conforme a la ley de la materia. Por eso Sergio Gutiérrez Luna el día de ayer desde la Cámara de Diputados exigió la renuncia de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, así lo dijo desde la máxima tribuna. Escuchemos. Desde esta tribuna y como diputado federal le digo a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama que renuncien. La Cámara de Diputados comenzó a ajustar el presupuesto de egresos de la federación a partir del ejercicio 2019 para que ningún servidor público ganara más que el presidente de la República. Esto ha sido letra muerta para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Para ellos no existe esta disposición. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han encabezado la violación a la Constitución para tener privilegios. Por eso presentamos hoy esta iniciativa. Las suspensiones que han obtenido Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama les han permitido continuar con estos salarios exorbitantes, con beneficios y privilegios de seguros de gastos médicos mayores, de separación, bonos y privilegios que ya están prohibidos. Pero este país ya cambió. Este país es otro. Pero ellos están cometiendo algo grave. Violan la Constitución ganando más que el presidente. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama ya no son árbitros. Son actores de oposición. Por ejemplo, ayer decían que quienes están en contra de sus privilegios es porque están buscando una candidatura. Caray, qué expresión tan terrible para un árbitro. En conclusión, entonces resulta que les pagamos más que al presidente de la República para que actúen como actores de oposición y no como árbitros. Tienen privilegios, ganan más, son actores políticos, pero no cumplen con su función. Pues así lo dijo fuerte y claro el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y tiene toda la razón porque el INE insiste en proteger sus privilegios. Ahora interpuso cuatro impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la revocación de mandato. El INE interpone ante la Suprema Corte cuatro recursos de reclamación en contra de la resolución que los obliga a continuar con el proceso para realizar la consulta de revocación de mandato. Ahora resulta que el INE no quiere cumplir con su trabajo. Ellos dicen que sí, que están en toda la disposición, pero cuando se trata según del dinero y todo ello dicen que no es su responsabilidad, que necesitan ellos realmente todo ese dinero para llevar a cabo la revocación tan cara que están pidiendo esos recursos y que pues ya lo dijeron varios, bastantes lo han dicho. Y ahorita la senadora Olga Sánchez Cordeo en el video que les acabo de presentar, el INE tiene recursos suficientes para llevar a cabo esa revocación de mandato. Ahora, si el INE pues realmente se decidiera a bajarse sus sueldos, por ejemplo miren este año el salario mensual del presidente AMLO es de 112 mil 122 pesos. En contraste el jefe de la oficina de la presidencia electoral gana 151 mil 293 pesos. El coordinador nacional de comunicación social del INE tiene un sueldo de 133 mil 379 pesos. El secretario particular de Lorenzo Córdoba gana 131 mil 297 pesos y el coordinador de logística es remunerado con 126 mil 771 pesos. A ellos se suman más de 100 funcionarios que también tienen altos salarios. en conjunto los 115 funcionarios del INE tienen una remuneración de 262 millones 141 mil pesos al año. Es de mencionar que los consejeros electorales Córdoba y Murayama son quienes tienen el salario más alto pues ganan 179 mil pesos cada mes. Eso nada más es de sueldos y salarios. Recuerden que el sueldo de Lorenzo Córdoba también está compuesto por otras prestaciones, ¿no? Que eso hace que reciba más de 200 mil pesos al mes. Bueno, pues esto con respecto a esta información. Ahora pasemos algo más ameno. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente. Miren, nada más, ¿eh? Como una ciudadana más, Beatriz Gutiérrez Müller obtiene su dosis de refuerzo. Igualito que las que se hacían llamar primeras damas, miren. Ahí está la doctora Beatriz Gutiérrez Müller como cualquier otro ciudadano más sin saltarse la fila. ¿Se acuerdan cómo se saltaron la fila muchas personas al inicio de esta pandemia? Inclusive hasta vacunas. Estaban vendiendo hasta doctores, ¿no? Que decían tener las vacunas. Andaban vendiendo estas vacunas piratas, apócrifas. Aquí en Campeche pasó. Estaban, un doctor estuvo vendiendo estas vacunas aparente. Bueno, fueron falsas porque creo que eran Pfizer o Sputnik, no recuerdo muy bien. No, Sputnik, no, de plano no. Este, salieron a deslindarse. Que ese lote de vacunas jamás había llegado a manos de ellos. Y aquí, ¿no? Ya estaban haciendo su agosto. Ya se estaban saltando la fila, ¿no? La verdad, muy mal, muy mal. Y sobre todo, una persona aprovechándose, pues, de la inocencia de las personas que, pues, querían ya ponerse la vacuna contra el COVID. Pero, pues, bueno. Ahora, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller pone esto en sus redes sociales. Hoy acudí a Ciudad Universitaria de la UNAM para recibir mi dosis de refuerzo. Invito a los que les corresponde por edad o bien son maestros a que atiendan el llamado que hacen las autoridades para vacunarnos. La pandemia no ha terminado, pero nosotros somos ya más fuertes que ella. ¿Qué hacer entonces? Vacunarse, en primer lugar, para reducir las posibilidades de contagio y síntomas graves y alimentarnos bien, hacer ejercicio, tomar líquidos, protegernos y seguir las recomendaciones sanitarias. Gracias a todos los organizadores. Muy bien, eficaz y cariñosa organización Gobierno de México. Ahí están las fotos, ¿no? De la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, donde, pues, se puso su vacuna de refuerzo. Que, inclusive, también hay que mencionar que hasta el mismísimo Gabriel Cuadri. Tengo un tuit por ahí que habría salido agradecer, ¿no?, al gobierno de México por la vacuna. Aquí, por aquí está el tuit. Vamos a ver, aquí lo voy a poner, miren. Ahí está, miren. Hasta Gabriel Cuadri salió. Ahí está, miren. La verdad, al César lo que es del César, la vacunación en la Ciudad de México ha sido eficiente. Es todo. Pues, amigos, así la información con respecto a, pues, esta situación donde ahora Kenia López Rabadán sale a acusar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren, ahora lo quiere acusar de un delito que pasó en el 2001 y que, pues, para antes de acusar a AMLO, recuerden que el presidente era Vicente Fox. Pero así son los panistas, así son. Pues, esta es la información. Saludos a nuestros amigos de la transmisión. Saludos a Luna Takami, a Soluciones Gráficas, a Josué Mendiola, a Marcos Fuentes, a nuestro amigo Alejandro Moscoso de Noti Puebla, que le mandamos un abrazo y los invitamos a su canal Noti Puebla. A nuestro amigo Cielo Azul Oficial, que también está por aquí y los invitamos a su canal de música en YouTube, Cielo Azul Oficial. Aquí en YouTube así lo encuentran. Saludos a Bernardo, a Soluciones Gráficas, Ruth Vega, Rogelio, Rocky, Remo, Judit, a Luna Takami, a Lisa de León, a Mario Cervantes, Lisette, a R. Olivares, a María de Jesús, el Mosquito de la Merced. Saludos a Rocco Roldana, Soluciones Gráficas, Remo Arturo, Oliver Zúñiga, Yolanda, José Luis, Eric Salrich, a Lisa León. Saludos a todos nuestros amigos que se sumaron en esta video información. Que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerden que los números siempre serán exactos. Si no es un fraude, nos estaremos viendo hasta la próxima. Los invito también a los canales de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de Noti Vega, también de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las benditas redes sociales oficial, al Facebook de Estadística Política y al Facebook de las benditas redes sociales. Nos veremos en una próxima videoinformación. Que tengan una excelente noche. Saludos a nuestro amigo Cielo Azul Oficial. Qué chingón es mi presidente AMLO. Amigo Jesús, saludos. Pues gracias por su apoyo de nuestro amigo Salvador Arteaga y los invitamos aquí en su canal de YouTube. Dice nuestro amigo Noti Puebla. Hoy en vivo no más termina este video, amigo, Estadística Política. Pues ahí está nuestro amigo Noti Puebla. También va a ser una transmisión en vivo en su canal Noti Puebla. Pues los invitamos a que le echen un vistazo a su video. Saludos a Alsacia Hart. También les invitamos a su canal de nuestra amiga Alsacia. Le mandamos un gran saludote que está por aquí. Y saludos a nuestros amigos que están en esta transmisión. Nos vemos en un próximo video.